Al parecer, la gran mayoría, habrá jugado el mod, The Basement Show, o también llamado, por algunos, Tom's Basement Show, debido a la creepypasta de Tom, y Jerry, Episodio Perdido. Hey, ¿cómo están? Espero estén muy bien, porque, hoy día, hablaré 12 curiosidades de, The Basement Show, en FNF, así que, ponte cómodo, empecemos. Primera curiosidad, comenzando con la primera canción, escucharemos la siguiente melodía. Y esta melodía, hace referencia a la canción S, D, A, M, O, S, de la semana de Jeff The Killer, por si acaso, también pongo la versión de Trepidation. No te olvides de la canción secreta, llamada Lulavi. ¡Qué bonita, Miguel Fence! ¡Está muy linda! Bueno, eso sería en FNF, pero en realidad, haría referencia a Jeff The Killer, The Mason Piano Version, Suedre Ansare, Made of Screams. ¿Pero no sería lo mismo? Si lo sé, por no mencionar, que hace referencia en toda la canción. Continuamos. Segunda curiosidad, si tienes un buen oído, en esta misma canción, escucharemos un pedacito de una melodía muy reconocida por muchos, pero es poco probable que lo escuches a la primera. Si la adivinaste, te felicito, es Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart, Suedre Ansare, Made of This, Oficial Video. Sin embargo, más adelante, se repetirá nuevamente, teniendo ahora, un tono más lento, aceptable para escucharlo, o eso creo. Tercera curiosidad, pasando con la segunda canción llamada, Vanishing, notaremos que Boyfriend, tendrá la voz del senpai, al cantar en ciertas partes, siendo en total como cuatro veces, para que después no diga que se le salió a propósito, no me crees, vamos a verlo. Y yo que pensaba que si Chik, le había visto un pedacito, no me crees, vamos a verlo. Había ayudado a Boyfriend, quitándole de la posesión, del senpai. Algo que decir, Boyfriend. Hey, people, keep up, 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 si te está gustando el video, te invito a suscribirte. Solo un pequeño porcentaje lo hace. Es totalmente gratis, y además estaría muy agradecido si te suscribes. Ahora sí, continuemos. Cuarta curiosidad, en la canción de Sirocou, si por alguna razón presionamos estas flechas, que en el centro, tendrá un cuchillo, pasará, lo siguiente. Como lo pudieron visualizar, veremos un Jerry, muy aterrador. Esta apariencia aterradora de Jerry, haría referencia a esta imagen de un Mickey inquietante, que sería una, de tantas imágenes, que lo toman para crear una historia de terror, o una creepypasta. Esta imagen estaría basado en el juego de, Real y Happy Mouse, con una modificación, más aterradora. Aunque para mí se parece más cuando esperamos demasiado tiempo en el menú principal del juego, Real y Happy Mouse. Quinta curiosidad, de seguro, estarás de acuerdo que este, es el primer mod, que al presionar una flecha rara, te aparecerá un Junkers. No. Me estaba refiriendo, si presionamos una flecha, no, a los que te agarran, por sorpresa, porque sé, que hay varios de ellos. Volviendo a la mecánica de no presionar una flecha rara, o si no recibirás una sorpresita, entre ellos están el mod de Weakness Dying Fidelity, el de Slendytubies, y el de, Gorfield. Sexta curiosidad, como un dato extra, en la canción Sirocou, en el momento de llegar al Junkers, de Jerry, se escuchara una melodía muy parecida a la canción Ferocious, del Modave, y Bambi Golden Apple. Sexta curiosidad, curiosamente, si nos dirigimos en los archivos del juego, en la carpeta Imágenes, Caracteres, y luego Mouse PH2, observaremos que Jerry, iba a tener una opción de ataque, cosa que en el mod, no se llegan, a dar, y no tan solo eso, además Boyfriend en su spray, tendrá una opción para esquivar a cualquier ataque, como dándonos a entender que estaría, esta modalidad de esquivar. Posiblemente esta modalidad, se llegaría, a dar, en la tercera canción, porque los ojos oscuros, y rojos de Jerry, coincide con sus Junkers, ¿no lo crees? Octava curiosidad, los nombres como, House, For Sale, que traducido al español es, Casa en Venta, donde haría un niño, acerca, el final de Tom's Basement, específicamente en el momento que Jerry, vende la casa. Vanishing, traducido al español es, Desvanecimiento, este nombre podría, estar relacionado con un episodio de Tom, y Jerry llamado, The Vanishing Duck, o El Pato que Desaparece, siendo todo el centro de atención, Quaker, aunque, lo que más se destaca, es la crema desvanecedora, al ser utilizado por Quaker, el mismo Jerry, e incluso Tom, terminando así el episodio. Sirocou, aquí no encontré una traducción asertiva, pero, lo mencionaré de todas formas, se menciona que está en el idioma griego, que para algunos significa, Basement, quitándole las vocales o, U, al final, otros dicen que Sirocou, realmente significa, Jarabe. Novena curiosidad, cada vez, al empezar una canción en el mod, escucharemos la siguiente cuenta regresiva, Y esta cuenta regresiva, haría referencia a la creepypasta original en sí, Pero en realidad, vendría del episodio, Maustro Doble, Tom Abadera, Y esta misma frase, también, lo dirá en el episodio, The Missing Mouse, al creerle, a un locutor de radio, mencionando que el ratón blanco no explotaría, ya que, este ratón blanco era un experimento que tenía que ser cuidado de una manera responsable, porque se había escapado del laboratorio, y si recibiría un golpe, o una sacudida explotaría destruyendo la ciudad, parece una locura, aunque así, lo mencionaba, entonces, luego de escuchar la nueva información del locutor, decide deshacer del ratón blanco, dando una patada, para luego explotar. La frase de Tom, significa al español, no lo creas, aunque en el doblaje al español, significa, Además, esta frase tiene su origen, a través del siguiente video titulado, Esta historia continuará. ¡Suscríbete al canal!